Mamá, la está todo bien la sensación, que te lo sabe a mi hijo. Mamá, la está todo bien la sensación, que te lo sabe a mi hijo. Si vivimos todos separados, ¿para qué son el cielo y el mar? ¿Por qué es eso que nos aluna, si no nos queremos vivir? Mamá, la está todo bien la sensación, que te lo sabe a mi hijo. Si bienvenidos todos separamos, para que soñe el cielo y el mar. Para que soñe el sol que nos aluna, si no nos queremos vivirá. Para que diviertas separamos, si la tierra nos quiere juntar. Si este mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!